Pasaron 15 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, fecha inolvidable para todos los argentinos, en una de las jornadas más trágicas de la historia de nuestro país. El corralito financiero impuesto por quien era ministro de Economía, Domingo Cavallo, destruyó los sueños de cientos de familias que perdieron todos sus ahorros y salieron a la calle a reclamar junto a los sectores populares. Así, nacieron los caseroleros, mientras los saqueos continuaban produciéndose en distintos puntos del país. Las protestas se extendieron durante la madrugada del 20 de diciembre frente a la casa del ministro de Economía, que más tarde anunciaba su renuncia. A pesar del estado de sitio, decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de manifestantes. Había enfrentamientos en Córdoba, La Plata, y la gente llegó a cortar el puente en corrientes, mientras el conurbano era un nudo de tensión y las provincias ardían. Las fuerzas de seguridad no estuvieron a la altura de las circunstancias y reprimieron ferozmente a los manifestantes. El resultado, 39 personas fallecidas por la policía durante las dos jornadas, entre ellos, 9 menores. El 20 de diciembre, Fernando de la Rúa renunció a la presidencia de la Nación. Ante la cefalía presidencial, se produjo la reunión de la Asamblea Legislativa, que determinó que quien debía continuar ejerciendo el cargo fuera el por entonces presidente del Senado, Ramón Puerta. En pocos días, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Dualde ocuparon el sillón de Rivadavia, siendo este último quien finalmente cumpliría el mandato del representante de la Alianza.